Una concubina rusa Es obra de vulvul Él la trajo aquí Entonces a Fille le escogió Busca hacerme daño No dejes que vuelva a verla Si no será tu culpa, achiraca Yo no la enteré Pero qué voy a hacer Si el sultán la vive No podré hacer nada Dicen que el sultán ha empezado a oler otras flores de su jardín Pensé que eso estaba prohibido Que tú eras la única para él Ella es mujer de una sola noche igual que tú